Bueno, la música estuvo conmigo siempre. Yo empecé como a los ocho años a tocar piano y luego como con 16 estuve mi primera banda de rock y con esa banda de rock estuve muchos años. Me vine a Barcelona justamente tratando de eso, de poderme dedicar enteramente a la música. Y aquí en Barcelona fue donde realmente tomé la decisión definitiva de vivir de la música y eso fue gracias a mi ingreso en la banda con la que hoy en día sigo tocando que se llama Che Sudaka, una banda que nació en Barcelona hace 21 años y de la cual yo soy miembro hace 19. Pacan de nace ya más de una necesidad personal de hace más o menos unos tres años. El añito anterior de la pandemia como que yo necesitaba ya, porque hay muchas cosas que... Mucha creatividad y muchas ideas que digamos que en mi proyecto Che Sudaka no tienen cabida porque claro, eso ya tiene como una manera, un estilo, unas cosas. Y esto era una cosa mucho más íntima y también por un poco de investigación personal y comencé a hacer yoga, a meditar, llegaron los mantras a mi vida y ahí en ese momento es cuando llegan los mantras y todo eso que yo decido crear Pacan de como mi proyecto solista. En Che Sudaka, he sido el productor de Che Sudaka desde casi siempre, básicamente, yo he producido todos los discos de Che Sudaka y he producido para otros artistas también, entonces claro, los dos discos que he hecho con Pacan de y los singles que tengo publicados hasta el momento, pues todo eso ha sido trabajo de producción mía también. Sí, la verdad es que mucho más del que me gustaría, pero sí, sobre todo por el tema de Pacan de, de estar mirando oportunidades para poder difundir mi trabajo, para llegar a festivales, llegar a más gente, bueno, toda esta historia que tenemos que seguir los artistas independientes. Entonces sí, básicamente estoy, estoy conectado todo el tiempo, ¿no? Mi nombre de usuario es Pacan de con K, Pacan de Spirit en inglés, Pacan de Spirit y ahí básicamente en todas las redes sociales me encuentras como Pacan de Spirit y ahí me pueden seguir. Estudié piano, fui teclista muchos años y en Che Sudaka hace ya 10 o 12 años me dediqué al acordeón y es como mi instrumento principal hoy en día. Pero pues desde siempre, desde pequeño me aprendí los acordes en guitarra y toco algo de guitarra, con Pacan de de hecho toco desguitarra. Y bueno, y en los últimos años también por mi amor por el folclor colombiano, pues empecé a aprender instrumentos folclóricos y aprendí un poquito de marimba de chonta, que es un instrumento folclórico del Pacífico colombiano. Puedo tocar algunas cositas pequeñas en percusión por mi noción rítmica y así, o sea, poquitas cosas, ¿no? No soy como profesional de todos esos instrumentos, pero bueno, tengo nociones de algunos y los toco. Y el que me gustaría aprender, me gustaría aprender a tocar vientos de folclor, como las gaitas del Atlántico o hay algunos que hay, algunos otros instrumentos como flauta de millo y eso del Pacífico. O sea, sobre todo instrumentos folclóricos de Colombia, que es como donde estoy más enfocado en esta etapa de mi desarrollo profesional, digamos. Fue en diciembre, noviembre, que fui a ver a Ham Massive, un dúo de Ham Pans, que estaba muy interesante. Ayer, hace como un mes o así, eso sí, creo que, bueno, no, mentiras, ponle un año o así, tal vez hice una carta, sí. Eso sí ya hace varios años. A ver, el último que me hice fue en Nueva Zelanda, si no estoy mal, sí. Uy, pero eso ya hace un ratito. Hace dos horas. Sobre todo, como son tan íntimos y son como tan espirituales, pues tienden a ser conceptuales, ¿no? Por ejemplo, el disco de Mantra se llama Atman, que significa alma en sánscrito. El disco de Música Medicina que hice con el cantautor argentino Lucas Maciano se llama Guaré. Lo del disco Guaré se llama así porque Guaré, en lengua indígena de los indígenas de la Guajira, que es el norte de Colombia, los guayús, significa compadre, colega, amigo, ¿no? Como lo hice con él el disco, entonces me pareció muy simpático encontrar esa palabra que justo significaba lo que estábamos haciendo en ese disco, ¿no? Que era un par de compadres de algunos años que nos conocemos haciendo música de nuevo. Y así, trato de que los discos sean lo más conceptuales posibles, con Pacandé sobre todo. Bueno, con Pacandé, claro, me gustaría poder conectar con los artistas más reconocidos del circuito de la música espiritual, Deva Premal y Mitem, Ajit Kaur, Sam Garrett, Fia, que es una cantautora sueca. Bueno, con todos estos artistas que son, bueno, que como artistas son tremendos y que obviamente tienen una manera de hacer que conectan mucho conmigo. Y claro, estaría encantado de poder hacer algo con ellos. Bueno, si quieren ir a bailar, a pasársela bien y a escuchar letras conscientes, pueden ir a bailar con Chesudaka. Y si quieren ir a estar más conectados consigo mismos, con su interior, con su espíritu, pues que vengan a algún conciertico de Pacandé. Pues la verdad es que lo de Pacandé ha sido muy rápido. Entonces, casi que todas las canciones han sido muy rápidas, porque han sido como un momento de inspiración que básicamente han salido al toque. Y eso es una cosa que me tiene como muy contento. Pacandé tiene eso, tiene esa... no es todo el tiempo, pero cuando pasa, pasa bastante en el momento, ¿no? Y baja la canción y ya queda. Artísticamente con Chesudaka cumplí todo lo que quería hacer. Me di la vuelta al mundo, básicamente, porque tocamos en 50 países ya. Hicimos conciertos ante muchísima gente. O sea, toqué enfrente de 50 mil, 70 mil personas. O sea, que todo eso está cumplido. Pero me gustaría que Pacandé estuviera mucho más activo. Y eso sería un sueño para cumplir ahorita en el 2023, que Pacandé logre encontrar su nicho, ¿no? Para poder trabajar y poder conectar y tener mucho más conciertos para poder conectar con mucha más gente. Bueno, que la gente, si quiere, vayan a escuchar en Spotify, todo esto como Pacandé con K, me encuentran. Y si conectan con lo que hago y con mi música y mi arte, pues encantadísimo que vengan y me sigan en las redes sociales y todo para que estén al tanto de lo que voy haciendo. Y así nos podamos ver en directo, claro. Pues yo soy Pacandé y les mando un abrazo gigante a Guau, Miau y Más y todos sus espectadores.